Que rollo mi raza, que rollo, que rollo, como andamos, saludados compas Miren, les he estado mostrando este proyecto que comenzamos Ahí les va, este es un pasillo, aquí, esto se le puede para allá, verdad Va a ser de cuatro pisos el jale este, ahí miremos las puertas del elevador Entonces, aquí termina, estas dos unidades son igual, miren, ahí está el 45 de la puerta por la unidad Y aquí también, ok ¿Qué es lo que les quiero decir? Que aquí se supone que todo está bien Bueno, y aquí, todo está mal No sé si el pasillo quedó angosto o quedó ancho Creo que quedó angosto, creo que de allá para acá se tiene que recorrer dos pulgadas o no sé cuánto El problema es que como pueden ver, ya está todo, ya está, ya está plomeado Está nivelado según Y ya tienen playwood, las paredes Entonces, aquí en Arizona les voy a decir cómo trabajamos aquí lo comercial Hay una persona que se dedica a rayar, hacer el plating y el detail Nosotros le llamamos el detail a marcar todas las estacas, las opens de las puertas Que marque los streamers, qué tipo de jero va a llevar, cuánto incluso debe medir el jero porque nosotros no sacamos el open Como aquí, miren Aquí está rayado Ahí está el plato ya y este plato marcado Esto es aquí el open de lo que se le da donde va la tina Para el plomero, para los bloques Para la pipa que va aquí porque aquí va la tina Entonces esa persona raya Su gente pues se da que hace el plating Y saca las elevaciones, saca todo Todas las puertas Por ejemplo aquí, esta es la puerta de la entrada Está marcado en el piso Dice 2, 2 por 8 Y dice que de 41, entonces nosotros no sacamos el open Entonces la altura viene siendo 81 y media Pero nosotros no sacamos la altura porque nos está indicando que el trimmer ya va de 80 Bueno, qué es lo que pasó aquí Que esta persona, él decide de dónde va a ser la pared Si de aquí la va a dejar corrida para allá a 3 y media O esta la va a dejar 3 y media Él sabe pues, depende si una pared va a ir más alta o cosas así Es lo que pasó, que en todo este jale Esta es nuestra responsabilidad, arreglar o hacer cosas que no están marcadas Nosotros no hacemos pica, nosotros no hacemos el straight edge Nosotros no hacemos nada Nos contamos ni siquiera los bloques Y todo este edificio, todo este pedazo está allá Esta parte Y acá lo que les dije del pasillo Está mal Entonces se tuvo que mover Dos pulgadas hacia allá Y unas partes más Nosotros nos dimos cuenta porque Algunas paredes quedaron mal Pero imagínense que estaba plomeado Con playbook Y a mover todas las paredes, a quitar los pins del suelo Así que cuéntenos si les ha pasado algo similar Si se han equivocado Y que han hecho para repararlo Así que Saludos Ánimo